Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde a esta gente que está en esta plataforma. Excelencia Cristiana, y de tu sermento, la hora de la unción. Como siempre, le tenemos un invitado. Es una guerrera que el Señor está usando fuertemente en la República Dominicana. Así que prepare tu recipiente para que reciba una palabra de parte del Señor. Ella se puede presentar a la audiencia. Excelencia Cristiana. Dios le bendiga más. Mi nombre es Ana Silvia Hidalgo. Me congrego en la Iglesia de Dios de la Profecía y mi pastore Ramón Martínez. Amén, amén. Ya escucharon. Y como siempre, no estamos solos. Estamos acompañados de un profeta, un amigo, un hermano. Él se puede presentar. Amén, amén. Gloria a Dios. Un placer. Su hermano Luis Javier Mañón de este lado. Gloria a Dios. Estamos contentos con la oportunidad que el Señor nos da nueva vez de estar frente a ustedes. Aleluya. Recordándole, hermano, que usted tiene todo el derecho de compartir este video, enviárselo a gente. Gloria a Dios. A los grupos de la iglesia. Y mantener la fe activa. Y su oído también atento a la palabra que el Señor nos trae en esta ocasión. Gloria a Dios. Así que la sierva, ella toma el control. Una vez más, damos gracias y bendecimos esta amable audiencia, tanto televisiva como radial. Bendecimos esta plataforma. Y vamos a tener la palabra leída en el libro de Juan, su capítulo 3. Aleluya. Algunos versos en el nombre de Jesús. Amén. Dice, habla, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Él te vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemos les dijo, Nicodemos les dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Damos gracias a Dios y vamos a tratar de predicar bajo el tema el resultado del nuevo nacimiento. Gloria a Dios. La palabra de Nicodemos viene siendo clara. El resultado es la suma de lo que queda cuando tú multiplicas algo. El nacimiento puede ser hasta la espera de algo que tú has estado esperando y regresa, lo recibe este nacimiento. El nacimiento puede ser la expresión que Dios habla del cambio de vida del hombre. Cuando el hombre ha sido pasado de un nivel a otro o de una forma a otra. Gloria a Dios. Nosotros lo vemos, a veces vemos mutaciones y vemos que hay cambio y dentro de esas mutaciones está la serpiente. ¿Por qué ponemos esto? Porque son uno de los animales que cambian de forma. O vamos a ver cómo hace una mariposa que antes de ser mariposa hace una transformación de ser un gusanito a pasar a ser una mariposa. Gloria al Señor. Aleluya. Vemos como Nicodemos está hablando aquí. Este es un tema del cual se habla muchas veces, pero nosotros a veces no lo llevamos a la colación que tenemos que llevarlo. Y es el término de salvación al cual Jesús le está diciendo al hombre. El hombre de naturaleza tenía una naturaleza pura, santa, una vestidura de santidad inquebrantable delante del Padre. Aleluya. Y esta vestidura lo hacía amigo de Dios. No era necesario que hubiera un Jesús que descendiera a la tierra. Y no era necesario un Nicodemo que hiciera tales preguntas. Gloria a Dios. Pero vemos el contraste de muchas veces en Nicodemos refleja la parte intelectual de muchos hombres de Dios en esta tierra con mucho conocimiento. Ya que Nicodemos representa la ley. Era un maestro de la ley, un conocedor de la verdad de Dios. Pero tenía muy lejos que tenía que haber un cambio en su vida. Gloria al que vive para siempre. Entonces Nicodemos se acerca a Cristo porque al ser conocedor de la palabra de Dios conocía que nadie podía hablar lo que Jesús hablaba si no tenía una legalidad en el reino celestial. Entonces al Jesús hablar Nicodemo identifica que la palabra que trae Jesús no viene de la tierra sino que provienen de lo celestial. Gloria al que vive para siempre. Podemos ver el cambio. Y Nicodemo dice, óyeme, pero lo que tú me estás diciendo es imposible. ¿Cómo es que un hombre después de ser viejo puede volver a entrar al vientre de su madre? Porque Nicodemos, aún teniendo la palabra de Dios, no había aterrizado a lo espiritual, no se había, aleluya, trasladado al reino eterno. Él se quedó en lo superficial, aún siendo maestro, conocía la verdad, la enseñaba. Pero había una diferencia entre tener el nuevo nacimiento y tener la experiencia con Dios directamente a conocer la palabra. Aleluya, hay mucha gente ahí afuera que usted va y le predica y conoce la Biblia de memoria, pero no ha tenido el verdadero encuentro con Dios. Son maestros de la palabra, le citan la palabra más que usted y que yo. Pero realmente el Dios eterno no se le ha revelado. Predícalo. Cuando Dios no se le ha revelado, el hombre sigue sus delitos y pecados. Él conoce la verdad, pero no puede vivirla porque no ha tenido una relación con Dios. Aleluya. Esto le faltaba a Nicodemos. Entonces, el resultado del nuevo nacimiento hace que el hombre pueda expresar, pueda tener la experiencia sublime con Dios. Y es lo que nos mantiene dentro del camino del Señor. Y Nicodemos necesitaba tener ese encuentro. Y él le dice, yo sé que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. Él le está diciendo, yo conozco la ley, yo conozco los milagros, yo conozco las señales. Yo sé que Moisés abrió el mar. Yo sé que vinieron grandes señales. Yo sé que Elías mató 400 profetas. Yo sé que descendió el fuego del cielo. Pero de ahí no había tenido la experiencia con Dios para poder manifestar lo que manifestaba Elías, lo que manifestaba Moisés. Sabá, cándala, basó. Aleluya. Menso, cotoroboconda. Entonces, podemos ver que había una necesidad en Eliseo. Perdón, en Eliseo. Se me olvidó, parece que me olvidó mencionar las señales de Eliseo también. Que fue un hombre con experiencia con Dios, con unas señales claras de lo que era el Eterno. Pero Nicodemo no había llegado a tener esa experiencia con el Padre. Entonces, por eso él le dice, ¿cómo puedo yo entrar? ¿Cómo es que yo voy a entrar de nuevo? Aleluya. Yo me voy a volver quizá una gelatina, algo suave. Voy a dejar que mi padre tenga 26 cromosomas, mi madre 26 cromosomas. Y luego yo entrar al vientre de mi madre. Aleluya. Ya que esté maduro el óvulo de mi madre. Aleluya. Allí, aleluya. Volver y permanecer nueve meses. Santo. Y después de estos nueve meses, volver mi madre a darme a luz. Y yo tener un crecimiento y un desarrollo. Porque es el pensamiento humano. Santo. El pensamiento humano no dejaba salir a Nicodemo de la posición en la que se encontraba. Y en una ocasión, cuando el Señor me dio este mensaje, yo le pregunté al Señor. Señor, y si me permiten decirlo, le dije, Señor, ¿pero a qué se parece el nuevo nacimiento? Y me llevó a mi campo. Yo soy de un campo de Río Grande, Altamira, provincia de Puerto Plata. Y allí había un campo que era mucho café que había. Y él me decía, mira cómo nació el hombre. Y comenzó a mostrarme las flores y el jardín más hermoso. Eran las flores de café cuando ese café florecía. Unas flores blancas, replantecientes. Pero que emanaba un perfume precioso. Así Dios me mostraba el hombre cuando nació en el huerto del Edén. Sin problemas, sin manchas, sin defectos. Pero dice, entonces me muestra también el fruto del café. Y me muestra el proceso del café. Y cuando me revela el proceso del café, yo veo que el primero está verde. Está nuevo. Aleluya, de nuevo pasa a poner un color amarillento. Es cuando el café ya se está llenando. Se parece como a nosotros. El proceso del café comienza a ponerse rojo. Pero después que se pone rojo, aleluya, comienza el tiempo de cogerlo de la mata, extraerlo y ponerlo a secar. Pero luego que se seca, se lleva un molino. Y este café se le quita la primera pulpa, que es la capa negra. Después de esta capa negra, se pone a un secadero, a un área donde hay un piso. Aleluya, se frota, se pasea ese café como con un rastrillo hasta que se seca la primera capa. Luego se lleva otra vez a un molino o a un pilón. Se maja. Y después de ser majado y machacado, entonces sale la capa dura, una capa gruesa, color crema o blanca. Dependiendo de qué, aleluya, qué tiempo de secado se le haya quedado pulpa. Porque si el café queda limpio totalmente, su capa va a ser blanca. O queda el grano verdoso. Este grano verdoso. Es el grano que está preparado para llevarlo y ponerlo a un cardero o a un lugar, aleluya, donde se tuesta el café. Es el momento de tostarlo. Aleluya. Y era el proceso en el cual, óyeme bien, el hombre de Dios, el hombre que no se ha convertido a Cristo, y aún el hombre que aún tiene el camino de Dios, no conoce, no ha podido pasar. Porque para tú conocer a Dios, tiene que ser procesado, tiene que ser molido, tiene que dejar crecer. Aleluya. Entonces se saca este café, se extrae, se pone a, aleluya, a tostar. Luego que se pone negro nuevamente, es que el café está listo para volver y llevarlo a un pilón, molerlo y hacerlo polvo. Y luego que este café se muele y se hace polvo, Eva Shaya, yo te voy a decir algo. Cuando el café está bueno, cuando ese café, aleluya, está bueno, hermana, la aroma más deliciosa, que cuando ya está hecho polvo, es que suelta el café. Cuando está a punto de tú desgustarlo, todo el que está a tu alrededor, todos tus vecinos, saben que tú estás haciendo café, porque el que perfume, que suelta ese café, no puede ocultarse alrededor. Así es el cristiano. La gloria que hay, la presencia de Dios que es un cristiano, después que he procesado, después que he cambiado, después que he transformado, ¡Sané! Todo el que está a tu alrededor, tiene que decir, es un siervo de Dios. Ese es un cristiano. Tiene la marca de Cristo, como decían con el apóstol Pablo, Pedro, aleluya, cuando fue procesado. Mientras Pedro fue tosco, le llamaban roca. No era tiempo de ser cabeza de una iglesia. Aleluya. Pero cuando el hombre, aleluya, entra el pecado, y está en el pecado, es como el café también. El café se ve muy bonito, se ve hermoso, y aparentemente nosotros andamos y no nos ha pasado nada. ¡Santo! Pero el café... ¡Avashaya! ¡Aquema! ¡Namashoko! ¡Toro! ¡Boconda! El café que le cae un pájaro llamado la mosca blanca, sigue siendo verde. ¡Wow! Sigue poniéndose amarillo. La flor que da es blanca. Se pone rojo y se pone negro, pero cuando tú lo vas a moler, no encuentras las semillas del café para preparar el café, quemar el perfume, que le dé el perfume a todo alrededor. ¡Dios mío! Le cae ese pájaro llamado la boca blanca. Eso fue lo que le pasó al hombre en el huerto del Edén. Cuando entra el pecado, Jesús viene a traer un nuevo nacimiento, y le dice el que no naciere de agua y del espíritu, no puede nacer de nuevo, porque la mosca blanca que le cayó, tiene que salir de ahí. El resultado del nuevo nacimiento, es cuando el hombre se aparta del pecado, recibe a Cristo como salvador personal, y decide servirle en espíritu y en verdad. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Nen! ¡Soroco! ¡Toro! ¡Santo! Es necesario que el hombre y la mujer de hoy entendamos que nosotros somos, aleluya, el café puro que Dios llamó. Nadie quiere ser procesado. ¡Dios mío! Pero si tú no eres procesado, no puedes dar el olor, el perfume, del perfumismo. Y ahí viene a través del nuevo nacimiento. ¿Sabes algo, guerrera? Nicodemo representa algo en este tiempo. Nicodemo, Nicodemo es curioso y quería preguntar. Él tenía tanta duda, ya que no podía agarrar uno de los principales de la sinagoga y preguntarle, porque lo iban a tener como ignorante. Decía que él fue preparado, sabía de la ley, sabía de la palabra, pero él hacía falta algo a Nicodemo. Y quizá mucho en la iglesia se hacen también esa pregunta. ¿Es necesario nacer de nuevo? Sí, es necesario. El problema es que hay muchos Nicodemos que no han nacido de nuevo. Siguen hablando la misma mentira. Siguen fonicando, Dios mío. Siguen celando. Muchas cosas que hacen es porque no han nacido de nuevo. Por eso el viejo hombre siempre lo atormenta. Sí. Por eso el pasado siempre lo atormenta. Porque ellos no han nacido de nuevo. El que nace de nuevo reconoce la verdad que es Cristo. El que nace de nuevo tiene que entender que va a andar en el espíritu. Lo que le pasaba a Nicodemo era que Nicodemo tenía muchas palabras, pero estaba en la carne. Lo que Jesús está diciendo a Nicodemo, lo que son según la carne, anda según la carne. Por lo que son del espíritu, se tratúan en el espíritu. Dice que le dice, no te puedo contar las cosas celestiales, porque no las va a entender. Si no entiende esta que son papas para un niño pequeño, ¿cómo te voy a mostrar las cosas celestiales? Pero Nicodemo, entiérdeme, Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo. Para tú nacer de nuevo, debes entender que el espíritu tiene que estar dentro de ti. Dice la foto del Pablo, que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo para el día de su redención. Lo que está diciendo es que hay gente que no está sellado y piensa que se van a ir para el cielo. Por más que tú sepas de la palabra, si no tiene el sello del Espíritu Santo, no va para el cielo. Lo que me está dejando entender aquí es que Nicodemo está revelando una generación que está caminando así en esta tierra. Están caminando según la carne y la gente que camina según la carne no puede en el terreno de los cielos. Y el Señor te está diciendo, estas palabras no es por coincidencia. El Señor te dice hoy nace de nuevo porque vengo pronto. Aleluya. Ahí es. Yo voy a cuacuña. En mi socotoría. Ya me hago. Sí, Dios. Una de las señales, aleluya, de que hay una falta de nuevo nacimiento. Es esta palabra que viene, esto no me gusta. Ay, ay, ay. No te junte. Mmm. Óyeme, si yo estoy llena de Dios, yo me voy a juntar con el diablo y él va a oír porque él dice la palabra que ante la presencia de Dios, todo demonio tiene que huir. Wow. Cuando tú oyes personas que dicen no te junte con él, significa que aquel tiene miedo de que se contamine con aquel porque no tiene la capacidad de llenar aquello. La Biblia dice, ve y acércate, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Wow, 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 wow. Cuando nosotros de verdad estamos con la mente en el cielo, aunque tengamos los pies en la tierra, conocemos quién anda con nosotros. El hecho de nosotros salir corriendo, el que tiene un resultado de un nuevo nacimiento, el que tiene una experiencia directa con el Eterno, ¿sabes lo que pasa con él? Que aunque no quiera estar en un lugar, aunque le duele el pecho, aunque quiera, crea que esté explotado, sigue adelante. Y dice, yo tengo miedo, yo no quiero ir, pero yo sé que tú vas adelante. Y si tú me mandaste, yo voy a salir. El resultado del nuevo nacimiento, aleluya, hace que el hombre, todo lo que no quería hacer, aún todavía no le guste, lo hace porque Dios lo envió, porque escuchó la voz del Eterno y puede obedecer. Gloria a Dios. El resultado del nuevo nacimiento es el hombre entender que Dios no lo llamó a enseñorearse del hombre, sino que se enseñoreaba de los animales, pero que el Señor de los hombres es el Dios Eterno. Amén. Gloria. No hay mayor en la vida de un hombre que sea Dios que la cabeza. Guau. La corona, aleluya, del hombre es Dios. Pero el hombre se ha enseñoreado tanto que se ha olvidado de que él fue hecho para la alabanza del nombre de Dios. Que cuando, aleluya, hay muchos que dicen, pero Dios ama a todo el mundo. Dios murió para todo el mundo y todos vamos a ser salvos. Pero se le olvida que hay una llave que Dios dejó y que esa llave es la llave del nuevo nacimiento. Dice Juan 3, 16 que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Es el que crea mantenga vida eterna porque Dios no envió a su hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Por qué? Porque cuando el pecado vino, la moca blanca que cayó al café contaminó el agua, contaminó el espíritu y hubo una llave que fue muerta, un agua vida según el libro de Juan capítulo 4 cuando Jesús le ofrece a la mujer samaritana el agua a la basalla que si bebiera de esa agua dice que jamás volvía a tenerse. La moca blanca se mata con Cristo la moca blanca se mata con Cristo el pecado se mata con Cristo la llave del cielo se abre con Cristo y todo se abre a través de la salvación. Dios mío, predícalo. Nosotros tenemos que entender que aunque Nicodemo fue anda, he predicado y mucho Nicodemo como usted decía aleluya en estos tiempos pero Nicodemo tanto inconverso como cristiano tiene que saber que es un ave muerta para los hombres y un ave que vive para Cristo aleluya y yo le decía algo a un joven y yo le decía tú sabes cuándo es que Dios se va a manifestar y lo vemos en estos tiempos y me perdonan que yo no estoy para cosas pero cuando tú adoras para no mencionar a nadie porque los ministerios yo los respeto yo respeto los rangos pero cuando tú adoras si tú adoras para que los demás te estén mirando y tú no estás adorando con una adoración genuina para el eterno tú cantas bonito pero no adoras eso es así pero cuando tú comienzas a hacer las cosas para Dios quizás lo que tenga a tu alrededor lo oyen que tú cantas feo pero ¿cómo se está oyendo tu adoración en el reino celestial? ¿cómo está escuchando Dios lo que tú estás haciendo para Él? ¿cómo Dios lo escucha? porque en realidad nosotros estamos con una responsabilidad la responsabilidad primero es obedecer y someternos al eterno donde quiera que tú vayas que el arca de Dios no vaya contigo no vaya a ningún lugar porque de qué sirve eso para qué te sirve si nosotros decidimos amar a los hombres obedecer respetarlo y unirnos en oración y aún amar aquellos que no conocen a Cristo porque a eso Dios nos llamó pero estamos rendidos a los pies de Jesucristo ser sus esclavos someternos bajo su cobertura y su gracia esto significa que yo tengo que tener un nuevo nacimiento el cristiano que tiene un nuevo nacimiento es como aquella persona que ponen en la vitrina en una tienda que el vestido que ponen en una tienda no puede tener un remiendo ni puede tener un mal cocido inclusive el maniquí si tú no ves bien el maniquí cuando está puesto allí tú sabes qué va a pasar que van a tener que quitarlo de ahí porque no se ve bien el vestido y la percha tiene que hacer el traje que tú vas a exhibir entonces si en lo terrenal todo lo que tú pones lo más hermoso para venderlo en qué lugar tú pones a Cristo en qué posición está escrito en tu vida qué es lo que tú estás vendiendo porque yo vendo una salvación que yo gozo y que disfruté que me convertí hace 21 años y aleluya y doy gloria al eterno porque todavía me sostiene de sus manos aleluya porque el resultado del nuevo nacimiento es amar es acercarnos y hablar de esta verdad tan maravillosa Aleja Aleja y Emanuel Nenso Coy Aranzo yo te voy a decir algo más cuando Jesús llega a lo que le entrega Dios la ley se encuentra con una verdad muy dura y es que el hombre en vez de estar predicando esta ley el hombre comienza a estarle mirando al hombre y poniéndole más pesadas cargas de los que el hombre puede llevar y Jesús lo que está diciendo óyelo como ellos están hablando ellos no saben que yo soy Dios ellos no están viendo que yo sé que ellos están predicándole a los hombres esta verdad pero ellos no le están viviendo ellos no han tenido un nacimiento conmigo y la evidencia está en Nicodemo Nicodemo era un conocedor de la ley Nicodemo era aquel que predicaba la ley en la sinagoga y la enseñaba pero Elías no tuvo un encuentro con Dios no lo tuvo Eliseos en la ley estamos hablando de la ley no lo tuvo Abraham no lo tuvo Jacob cuando dice la palabra que ángel que veía una escalera que descendían ángeles y subían también pero él reconoció que era la gloria de Dios la que él veía entonces no era difícil tener una experiencia con Dios Samuel tenía una escuela de profetas donde dice la Biblia que aún Saúl profetizó que pasaba con Nicodemo que no había conocido al Dios de la ley que le enseñaba wow 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 tremendo tremendo pastora yo creo que con esa almofra que hay yo creo que usted haga una oración por esa gente que está como Nicodemo para que el Señor lo levante y lo cambie y lo mude a otro hombre y haga un nuevo nacimiento en Cristo Padre gracias te damos Señor gracias por esta oportunidad que tú nos has dado en esta maravillosa plataforma bendecimos de una manera especial este programa este lugar y bendecimos Señor a cada vida que está aleluya y que va a escuchar este mensaje te pedimos Dios mío que sea de bendición a la vida que toque los corazones que las personas entiendan que la salvación viene a través de recibir a Cristo como salvador personal que Cristo es el que cambia el que transforma y que ese nuevo nacimiento se adquiere a través de Jesucristo toca los corazones mira a las personas que aún están en el camino y necesitan ser transformados que mueran al pecado que mueran al yo y que mueran a todas las cosas que le impiden fluir en tu presencia adorarte y bendecirte en todo momento con el caminar con nuestra forma de hablar con nuestra forma de aleluya de vivir que sea tú el centro en los corazones y que todo aquel que no ha entendido que para llegar al cielo necesita recibir a Cristo como salvador hoy entienda que el pecado cayó en el hombre y lo contaminó y es necesario que nazca de nuevo te lo pedimos padre en el nombre de tu hijo amado Jesucristo amén y amén tremendo tremendo lo que esta guerrera ha soltado en el día de hoy así que señor bendiga tu arma y todo lo que emprenda hace de gran bendición aquí en la tierra el profeta fue una bendición tenerte aquí con nosotros de verdad que sí yo quiero que usted se suscriba al canal excelencia cristiana y de tu sermento la hora de la unción y quiero que ponga debajo de los comentarios yo voy a nacer de nuevo como Nicodemo que señor te bendiga excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión esta es tu plataforma y la información